Nosotros, compañeros, queremos ser, con toda nuestra pasión, una parte más de esa Argentina que crece. Y vemos con mucho dolor que Tucumán, además de ser la provincia que tiene los sueldos más bajos del país, es la única provincia en la que en los últimos ocho años no ha habido ninguna radicación industrial. Y mucho peor, industriales tucumanos se han ido a invertir a Santiago del Estero porque acá no se generaban las condiciones. Ese es el Tucumán que tenemos que cambiar, eso es lo que falta hacer y lo vamos a hacer. Yo para despedirme, quiero decirles que además de todos los que venimos militando de hace muchos años, necesitamos y estamos felices de ese gran protagonismo de los jóvenes, porque queremos jóvenes con ideales, jóvenes con valores, jóvenes que nos interpelen, con conciencia crítica, que nos discutan, que nos disputen, porque esa es la única forma de crecer. Cuando la juventud se pone al frente, el cambio se produce, compañeros. Quiero decirles, quiero decirles, quiero decirles a Martín que le agradecemos enormemente su visita, que es un gran apoyo para todos nosotros. A los compañeros que están en la mesa representando al Ede, que les agradecemos la generosidad de haberse integrado y de que estemos todos construyendo una nueva fuerza política. A mis compañeros de Memoria y Movilización, del Movimiento Evita, del Proyecto Popular, decirles que lo más lindo que estamos viviendo es este sueño que vamos a hacer realidad. Y como decía la compañera Cristina, que el otro día me hizo saltar las lágrimas. Bueno, a mí no es muy difícil hacerme saltar las lágrimas, pero ella me las hace saltar frecuentemente. Cristina decía que los políticos que a ella le gustan no son los que van a una elección cuando están seguros de que van a ganar. Que los que les gustan son aquellos que persiguen un sueño, ponen su convicción ahí y la siguen hasta la muerte. Y esa es la convicción que nosotros tenemos para construir, compañeros. Finalmente, como homenaje a ese gran hombre que se tuvo que ir para que viéramos lo grande que era, le quiero decir como homenaje esta pequeña frase que ya es conocida por todos ustedes. No olviden que solo muero si ustedes van aflojando. Porque el que murió peleando, vive en cada compañero. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva mi Cristina! Porque apoyamos este presente que vive el país con políticas transformadoras a favor de quienes más lo necesitan. ¡Gracias! ¡Gracias!